Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En la entrevista reciente del diputado patriota e independiente Juanes Kaiser con Gonzalo Feito en el programa Sin Filtros, Kaiser abordó varios temas críticos para el panorama actual de Chile. Desde el principio, Kaiser explicó su salida del Partido Republicano, destacando que, aunque respetaba a José Antonio Kast, necesitaba independencia para abordar de manera más frontal y eficaz las problemáticas de seguridad y gobernanza. Kaiser mencionó que su decisión fue en gran parte motivada por el estallido delictual y la incapacidad del gobierno actual para enfrentarlo, describiendo la situación del país como un completo descontrol. Además, dejó claro que la delincuencia es uno de los principales problemas que el gobierno de Gabriel Boric ha permitido agravar, ya que en su opinión, las políticas implementadas no solo han sido insuficientes, sino que han sido permisivas con el crimen. También, invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. En ese sentido, él perdió ese perfil, el perfil de renovador que viene de afuera, él se integró en el sistema. Y creo que el haber respaldado ciertas cosas que eran insoportables para un sector de la gente a la cual nosotros representamos, efectivamente le ha cobrado un precio. ¿Cómo no voy a tener derecho yo a secar los abalazos en mi propia casa, al que entra a violentarme mis derechos? Entonces me dicen, bueno, es que el arma entonces es peligrosa. No, el arma no es peligrosa, es el delincuente el peligroso. Empezar a recuperar valóricamente a este país, porque la mayoría de esos cabros están haciendo eso porque profesores, porque profesores, y la prensa les han metido basura en la cabeza. ¡Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile! Nosotros tenemos que recuperar, recuperar el autocontrol de la gente para que no sea necesario controlarlo a través del Estado. Yo te estaba escuchando atentamente recién, y tú me dices, hay que terminar con los fiscales activistas. Absolutamente. Hace un año atrás, dos años atrás, veíamos que las principales instituciones con una crisis gigantesca eran el Congreso, partidos políticos. Estábamos en esa, ¿cierto? La institución, estaban ahí algunas. Pero ahora estamos en la justicia, y tenemos fiscales corruptos, tenemos jueces corruptos. Y podemos tener cinco, seis o siete jueces acusados constitucionalmente. O sea, tenemos un nivel de corrupción que jamás imaginamos que iba a estar tan instalado. No, no, no. Tan instalado. Pero si no lo quisimos sincerar. Si nosotros sabemos hace treinta años que la justicia está corrupta, veintitantos años por lo menos sabemos que la justicia está corrupta, tal toeta. Yo les recuerdo, lo he recordado aquí más de una vez, el tema de la refinería de Concon. ¿De acuerdo? La refinería de Concon se pagaron un millón de dólares por un desmalezado. ¿Cierto? Ya. ¿Y en qué terminaron las condenas? En nada. Ahora, por otro lado, mira lo que pasó con los uniformados. Soldados con cripto, subtenientes. Hoy día ha salido de nuevo una condena a un teniente que participó en un operativo en el año 73. Se ha ignorado la ley de amnistía, se ha ignorado la prescripción, hacen lo que quieren los señores jueces. Entonces yo te pregunto una cosa, cuando tú empiezas a prevaricar, por razones políticos, históricas, si así lo quieres decir, porque en el largo plazo nosotros queremos entonces hacer justicia, bueno. Pero si tú empiezas a prevaricar por eso, ¿por qué no vas a prevaricar por razones económicas, que fue lo que hicieron después? ¿O al servicio del narco, que es lo que probablemente algún tribunal está haciendo? ¿O algún fiscal? ¿Por qué no? Porque si ya empiezas a torcer la ley para ayudar a tus amigos en la política, ¿por qué no lo vas a hacer para ayudar a tus amigos en otros lados? El punto es que el Poder Judicial es corrupto, está corrupto hace mucho tiempo. El Poder Judicial está corrupto y la verdad es que es lamentable, es terrible. La pregunta que uno se hace, y con justa razón, es ¿cómo se resuelve esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Mira, efectivamente lo primero que tú necesitas es una investigación suficientemente seria, ir destruyendo las redes, porque aquí hay redes de poder dentro del Poder Judicial. Toda esa gente tiene que salir. La gente que dependía, que hizo favores, toda esa gente tiene que salir. Tú necesitas una purga del Poder Judicial, necesitas una purga de la Fiscalía también, por lo demás. ¿De acuerdo? Y de la mano de eso, tienes que permitir un sistema, o introducir un sistema, que permita el reemplazo por gente que sea más correcta. Sabemos que no hay ángeles en ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero que sea correcta, o trate de ser correcta. Y mantener un sistema de control... Tú me estás diciendo eso y he escuchado un poco tu propuesta. Pero ¿quiénes tienen que liderar eso? Porque una cosa es que la gente proponga cosas, hay que hacer esto, el sistema tiene que ser de esta manera... Eso lo tiene que liderar. Tiene que... pero ¿quién lidera? No, constitucionalmente, constitucionalmente, solamente lo puede hacer el Presidente de la República. Porque como todas estas reformas y rogan gasto, ¿de acuerdo? Las reformas del sistema y rogan gasto son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Hay ciertas cosas donde uno puede cambiar ciertos temas, como es la nominación de jueces. Pero, para cambiar el sistema completo, tú necesitas una iniciativa del Presidente de la República. Y en ese sentido, yo no veo mucho entusiasmo tampoco en este gobierno. Yo el entusiasmo que yo veo en este gobierno es de sacar a los jueces que eran medios corruptos para un lado, y poner a jueces que sean corruptos para otro lado. Eso es lo que yo veo. Y no veo en ninguna parte la voluntad de establecer un sistema que no sea corrupto, que no sirva a un sector político, sino que sirva solamente a la ley. A mí me puede gustar una ley o no gustar una ley. Pero el juez tiene que aplicarla. Nada más. No tiene que andar poniéndose creativo. Y lo que yo creo que una República necesita, derecha, centro, izquierda, es un Poder Judicial que aplique la ley. Nada más. No se abanderice ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda. Que sea así. Neutral en la aplicación de la ley. Así como los parlamentarios la sacan, para bien o para mal. Porque hay muchas leyes que sacamos que son para mal. ¿De acuerdo? Pero que sea así. De otra manera, este país no funciona. Y no va a funcionar porque el sistema judicial va a seguir permitiendo que los señores políticos puedan arrancarse con los tarros y no los va a perseguir como corresponde. Y con eso, tú tienes también la corrupción enquistada en el sistema político. El sistema político solamente puede ser depurado en la medida que tú depures también el Poder Judicial. Lo primero es el Poder Judicial. Después, como consecuencia de eso, como consecuencia de una depuración de la Fiscalía, de elementos políticos y del Poder Judicial, de elementos políticos, va a empezar la persecución hacia aquellos elementos políticos, dentro del sistema político, que merecen ser perseguidos judicialmente. Pero, si no, tú lo que vas a tener va a ser... El caso Hermosilla se va a terminar ahí, va a terminar encapsulado, va a ser una cosa chiquitita. ¿Y cuánta gente va a zafar nuevamente? Y lo que nosotros vemos aquí es que muchos escándalos están apareciendo vinculados con esto, que fueron fallados en algún momento. Y donde nosotros decíamos, oye, qué raro, terminó en nada. Caso Cabal. ¿En qué terminó el caso Cabal? En nada, nada. ¿Por qué? Ese caballo. Yo, Javier, te quiero llegar a otros temas. Bueno, hay 24 ministerios en Chile. ¿Sabías que tenemos más ministerios que la Unión Soviética? Hay 24 ministerios en Chile. Si tú fueras presidente, ¿con cuántos te quedaría? Tendría que revisar el cálculo, pero creo que 13 era lo que teníamos en el año 90. No necesitábamos más de 13. O sea, bajaría en la mitad, un 40% de una. Por lo menos. Por lo menos. Vamos fusionando ministerios. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía. ¿Por qué tienen que estar en ministerios distintos? Si se supone que funcionan de la misma manera o están dentro del concepto amplio de economía. ¿Y por ejemplo el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer yo lo haría desaparecer. Que se vayan esos recursos al Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Servicio Nacional de la Mujer, y que se inviertan esos recursos en atender a las mujeres que son golpeadas, en hogares de acogida, en sistemas de ayuda efectivos, y no en una burocracia que lo que hace es palmotearse la espalda y gastarse la plata en charlas perfectamente inútiles, donde se garantizan los unos a los otros ser los más feministas de todos. No, lo que nosotros necesitamos en Chile es que los recursos se gasten bien. Si los recursos se gastan bien, sirve eso, tanto a hombres como a mujeres. Estamos hablando del sistema de salud, o sea, la plata que tenés que se gasta en el Ministerio de la Mujer, es plata que debería gastarse en Carabinería. O sea, no estoy hablando del Servicio Nacional de la Mujer, estoy hablando del Ministerio de la Mujer. Porque ¿quién es el que llega a la casa a impedir la agresión? Carabineros. ¿Quién? ¿Cuándo han visto ustedes a un burócrata en el Ministerio de la Mujer impedir que a una mujer le pase algo? Yo no lo he visto nunca. Todos esos burócratas significan menos servicio en la calle. Y es lo mismo que pasa con el Ministerio de la Mujer. Yohane, hay dos empresas en el Estado que están profundamente cuestionadas. Una es Codelco, ¿cierto? Codelco acaba de hacer una compra de quebrada blanca, ¿no? Que la habían capitalizado recién en 8.000 millones de dólares, le habían puesto capital, compraron un 10% en 500. Una compra sumamente extraña. Uno es ese caso. Y el segundo caso es TBN. Partamos primero por TBN, han arrojado nuevamente su estado de resultados, más de 11.000 millones de pesos en pérdidas. Son el primer semestre. Un canal que la verdad, uno no sabe para dónde va, pero sí tiene claro que están operando políticamente adentro. TBN y después Codelco. ¿Qué harías con TBN? Pregunta. ¿Por qué tiene el Estado, que hoy en día donde hay YouTube, donde hay Internet, hay tantos medios alternativos para comunicar con la gente, ¿por qué tiene que el Estado tener una televisión propia? No tiene ningún sentido. Privatícese. Privatícese. Chao. ¿No? O se lo entregamos a los trabajadores de TBN y que formen una cooperativa, y si sobrevive, perfecto, y si no, bien, también. Pero no puede seguir siendo una cuestión a cargo del fisco. ¿Entregárselo a los trabajadores? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entreguémosle TBN a los trabajadores que formen una cooperativa de Televisión Nacional y administren entonces el canal, pero naturalmente con los recursos que son capaces de levantar el propio canal. Pero no veo la razón, o sea, desde cuenta lo siguiente, 11 millones de dólares son 11 mil millones de pesos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas operaciones de cadera son eso? ¿Cuántas operaciones al corazón? ¿Cuántos tratamientos de cáncer? Si el punto es que tú no te puedes gastar el mismo peso en dos lugares distintos. Entonces, el peso que me estoy gastando en TBN no me lo puedo gastar en salud. No. Y tengo que pensar, bueno, ¿qué es más importante? ¿El paciente o, bueno, o el matinal? Y yo creo que el paciente es más importante. Un solo paciente sería más importante que todo TBN. ¿O no? 11 mil millones de pesos de pérdida. Bueno, no sé si ese es el... Y probablemente subiendo, porque el propio Francisco Vidal dijo que eran 50 mil millones en que estaban endeudados. No, pero a mí me da la impresión que no hay políticos que quieran decir, cerremos TBN porque te van a dibujar la que el Estado tiene o no tiene que tener un canal, un rol. Pero, ¿por qué tiene que tener el Estado un canal de televisión? Lo mismo me pregunto yo. O sea, ¿para qué? ¿Para tener entonces una ventaja competitiva respecto del resto de las fuerzas políticas? Yo no veo la razón por la cual tienen que tener un canal de televisión propio, una radio, un diario. O sea, ¿qué es lo que falta? Que tengan entonces, no sé, un Twitter propio. O sea, estoy hablando de una empresa de Twitter propio, de redes sociales. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? Sirve solamente para pitutar a migotes. Sí, ese es el problema. Si TBN fuese una empresa que efectivamente se dedicase a compartir cultura. Y estoy hablando no de esa cultura del porno trans que andaban financiando desde el Ministerio de la Cultura. ¿Ya? Sino que se dedicasen efectivamente a transmitir, no sé, los eventos en teatro municipal, grandes conciertos a nivel internacional, programas sobre arte pictórico, historia, como el History Channel, cuestiones por el estilo. Perfecto. O sea, ¿estamos dispuestos a asumir un costo? Porque eso efectivamente no es un tema donde puedas hablar de rentabilidad, no estás entrando en competencias. ¿Estaríamos dispuestos a tener algo así? Yo creo que uno podría incluso pensárselo. ¿Ya? Pero para que ofrezcan lo mismo que ofrecen los privados, pero peor y con costo al Estado, no, ¿para qué? Te ponen un matinal, después te ponen un problema de una jueza, después te ponen un flaco, te ponen un flaco en reality, después te ponen otro flaco saltando, rompiendo globos, tirando sarina, después otro que cantan. ¿Cuál es el aporte cultural de TBN? Entonces, si no hace un aporte cultural, entonces ¿para qué lo tenemos? ¿Cómo le mejora la vida a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que apareció en un programa, por ejemplo en un matinal, que le dieron el consejo a las mamás? O sea, léale a su guagua antes de dormir. ¿Ustedes saben que eso aumenta en 20% su rendimiento académico después? Absolutamente. Si tú le lees a tu hijo, a los 5, a los 4 años, lo lleva a dormir y todo el tema, aumenta automáticamente el rendimiento académico, el interés por la lectura, y tiene muchos mejores resultados a mediano y largo plazo. Eso es un estudio que se hizo en Canadá. Ahora, ¿tú sabes qué hicieron los progres canadienses? Le pidieron a los papás que leían a los niños que no leyeran más. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en desventaja a los niños cuyos papás no leían. En vez de llamar a los papás de los niños que no leían, que le leyeran a los... No, sí, son... El igualitarismo es una degeneración mental, definitivamente. Johannes, a ver, te quiero llegar a otro tema. Las luchas de Johannes Kaiser. Tenencia de armas. La tenencia responsable de armas, sí. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que históricamente solamente los nobles y los hombres libres tenían derecho a portar armas, tú sabes eso. Los siervos y los esclavos no tenían derecho a portar armas. Y eso era porque entonces los siervos y los esclavos podían transformarse en un peligro de la orden constituyente. Le hago una pregunta. ¿Son siervos y esclavos? ¿Somos siervos y esclavos que nos van a prohibir entonces el tener un arma para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias? Ahora, respecto del porte, yo creo que tiene que ser gente que haya cumplido con ciertos cursos mínimos, de todas maneras. Tienen que haber sido exuniformados o tienen que cumplir con cursos muy estrictos, no tener antecedentes penales, etc. Y bueno, ¿y por qué no? Nosotros en el año 1990 se entregaban miles de licencias de porte de armas. ¿Sabían eso? Miles. Hoy en día no se entregan. No hay, prácticamente. ¿Cómo está la criminalidad? Galopan. Ya, entonces, si hay una relación, porque hoy día hay menos armas per cápita por cabeza que los que había en el año 90, y hay más criminalidad, entonces ¿qué relación hay entre las armas legales y la criminalidad? Ninguna. Dos más. ¿Transexualidad? Transexualidad, la consecuencia de un desorden psicológico llamado disforia de género. Una situación muy, muy dura para quienes la padecen, ya. Llevan una vida muy, muy dura. Yo, en ese sentido, no quiero tratarlo de otra manera. Creo que es una patología, es un tema por lo cual la gente necesita ayuda. Pero una cosa es tener empatía y querer ayudar, y otra cosa es cambiar todo el sistema social, todo lo que es la verdad y la mentira para acomodarse a una condición mental. A la condición mental de muy pocos, por lo demás. Eso no tiene ningún sentido. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, eso lo determinan los cromosomas y lo determinan los genes y punto. Y aunque se pongan flecos, aunque hagan leyes de género y todo el tema, eso no cambia la verdad biológica. Lo cual no significa que uno no pueda tratar a las personas que sufren de esto con la deferencia que corresponde. Estamos enfrentando una crisis migratoria nunca antes vista. Lo que se calcula ahora que podrían empezar a llegar a Chile nuevamente son aproximadamente 400.000 venezolanos, que ya vienen desplazándose. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Qué harías tú para controlar esto si tuvieras todos los poderes? A ver, en primer lugar, cierro la frontera con Bolivia. Se acabó el tráfico. Se acabó. No hay camiones, no hay trenes, no hay tráfico hacia Bolivia. Hasta que ellos estén dispuestos a aceptar la devolución de personas que ellos dejan pasar por su territorio. No nos equivoquemos. Si invocan el tratado de Arica, me importa todo, cuesta. Un raro. Si Bolivia quiere mantener su posición hostil hacia Chile, nos ponemos mejor una de rojo que 100 veces amarillo. Y por lo demás, porque eso también nos serviría para controlar el ingreso de armamento y drogas. Yo creo que de todas maneras la frontera con Bolivia tiene que ser controlada de manera muchísimo más estricta de lo que se ha hecho hasta este momento. Incluso sospecho de la complicidad de la clase política chilena con mantener la frontera abierta con Bolivia para permitirle a los carteles seguir haciendo sus negocios. Así de duro voy a hacer. Porque de otra manera no se explica lo que han estado haciendo. Segundo punto, las personas que se encuentren ilegalmente en Chile, no tengan título, porque hay gente que entra en la irregularidad en razón de que migraciones, por supuesto, no hacen la pega o no tienen cómo hacer la pega con los recursos que tienen, etc. De acuerdo, pero la gente que no tiene título para haber entrado a Chile, es decir, entró ilegalmente a nuestro país, van a ir a acampamentos de refugiados. A acampamentos de refugiados hasta el momento en que podamos deportarlos o estén dispuestos a irse voluntariamente a un tercer país de su elección. Pero no van a seguir circulando libremente por nuestras ciudades. Los vamos a ir a buscar donde sea que estén. Y se van a estos acampamentos donde van a recibir techo, comida y abrigo hasta el momento que abandonen el país. No van a hacer ganancias, no van a poder trabajar en este país. Vamos a perseguir a los empresarios que los contraten, que contraten a ilegales. Yo tengo entendido que hay más de 120.000 migrantes sin papeles trabajando en aplicaciones en Chile. Perfecto. Y en la medida en que uno los vaya identificando, los va a tener que ir llevando a estos campamentos y podrán irse hacia el extranjero saliendo de sus campamentos. Pero Chile determina a quien vive en Chile y a quien no. Nosotros no tenemos ninguna obligación, y yo como político, yo no tengo ninguna obligación respecto de los ciudadanos de terceros países. En primer lugar, tengo una obligación respecto de los ciudadanos de mi país. Y los ciudadanos de mi país no encuentran espacio, no encuentran... O sea, son los últimos en la cola en los Cefam, son los últimos en la cola en los jardines infantiles, son los últimos en la cola ahora para el tema de la entrega de vivienda, ya basta. Y otra de las cosas que vamos a eliminar son los incentivos. El hecho de ser inmigrante en Chile no te puede dar una condición especial. Si tú eres un inmigrante legal, igual que todos los chilenos, la misma, yo creo en la igualdad ante la ley. Si eres un inmigrante legal, igual que todos los chilenos, la condición migratoria no puede ser un elemento para discriminar negativamente a los chilenos. La última. Que es parte del reglamento que estableció Michel Bachelet, ojo, que dijo que la condición migratoria era la razón. No, transformaba a las personas en miembros de grupo vulnerable. Y por eso pueden acceder más rápido a un colegio o a salud. Exactamente. Por sobre un chilenos. Y eso también desaparece de dinero. Hay 30.000 órdenes de expulsión en este momento pendiente. El encargado de inmigración, Tayer, decía que es imposible sacar a todas estas personas. Bueno, watch me, como dicen los americanos. Miren. Miren. Les puedo asegurar que los vamos a sacar. Miren, si pudieron sacar los islandeses para la crisis del 2008, la crisis económica, los islandeses decidieron que la fuerza de trabajo que habían traído desde el extranjero ya no la podían mantener en Islandia porque era un buen empleo. Los islandeses, que son 300.000, sacaron a 8.000. Desde Islandia, que es una isla, que está a la crema de la loma. Sí. Ya. No vamos a poder nosotros. Miren. Les vamos a mostrar cómo se hace. Johanna Skyzer, Toy, las gracias por estar junto a nosotros en Sin Filtro. Esta entrevista va a traer mucha cola, se los digo, va a traer muchas repercusiones. Te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros en estos viernes que hacemos entrevistas especiales de Sin Filtro. Yo los dejo a ustedes para que sigan sintonizando Sin Filtro porque viene lo mejor de la semana que hemos tenido, una semana que se las encargo. Así que que tengan lindas fiestas, bueno, que sigan celebrando, cuídense este fin de semana y nos vemos el lunes. Johanna, muchas gracias. Felices fiestas. En cuanto a la posible candidatura presidencial de Adolin Mathia, Kaiser ofreció una visión crítica pero respetuosa. Aunque reconoció las cualidades de Matei como una política fuerte, subrayó que ella enfrentaría desafíos descomunales, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Kaiser señaló que cualquier futuro gobierno deberá lidiar con el deterioro de las instituciones de orden público, y destacó que su enfoque para la presidencia incluiría una reestructuración completa del financiamiento y las políticas de seguridad. Fue contundente al señalar que el Ministerio de la Mujer, que él considera una institución que desvía recursos fundamentales, debería eliminarse para destinar esos fondos a carabineros y mejorar así la protección ciudadana. Esta postura fue una de las que generó mayor controversia, ya que Kaiser abogó por fortalecer las fuerzas del orden, un área que, en su opinión, el gobierno actual ha descuidado. Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue el tema de la comunidad trans. Kaiser expresó que entiende la disforia de género como una patología, pero criticó duramente las políticas del gobierno de Boric que, según él, están causando confusión entre los jóvenes y fomentando ideologías dañinas. Kaiser dejó en claro que si él llegara a la presidencia, implementaría medidas estrictas para regular estos temas, priorizando la salud mental y la protección de los menores. Al concluir la entrevista, Kaiser no sólo expuso su agenda clara de cambios drásticos en la estructura gubernamental, sino que también aprovechó la oportunidad para ridiculizar a Gabriel Boric y a su administración, señalando que han fallado completamente en garantizar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos. En su contundente crítica, dejó en ridículo a un gobierno que, según él, no tiene capacidad ni visión para enfrentar las verdaderas urgencias del país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.